¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño con cicatrices! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño con cicatrices! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño con cicatrices! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño con cicatrices! ¡Vamos a ir un puesto a mi fechereño! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!